Mucha gente, no, al final yo creo que se pueden llegar a decir un montón de cosas en torno al proceso político. Mire, señor Rufián, mire, sé que se puede llegar a decir un montón de cosas, muchísimas cosas, no me interrumpa, muchísimas cosas, pero usted no ha venido aquí a decir muchísimas cosas ni a dar su opinión sobre lo que significó ese acto, ni por supuesto a calificar jurídicamente el acierto, el desacierto de las propuestas de las acusaciones. Usted ha venido aquí y su testimonio es pertinente y ha sido declarado pertinente sencillamente porque estuvo en los hechos del 20 de septiembre. El tribunal lo que pide es que usted lo describa, no que los valore, no que los etiquete, sencillamente que describa a las preguntas de su letrado. Esto es de lo que se trata, recuerde que está usted como testigo en una sala de justicia.